La escala de Do sostenido mayor presenta la siguiente estructura intervánica. Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si sostenido y Do sostenido. Si miramos con detenimiento esta escala, vamos a encontrar algunos argumentos que creemos que teóricamente están mal dados o mal explicados. Es el caso, por ejemplo, de Mi sostenido y de Si sostenido, que aparecen en la construcción o formación de la escala. Podemos mirar como tal que entre Mi, Fa y Si y Do no hay una tecla negra que me argumente que puedo tocarla, como sostenido o como bemol. Caso diferente al que encontramos en estas siguientes teclas como tal, con esos argumentos que se repiten a través de todo el instrumento, donde sí podemos hacerlo. Tenemos Do sostenido o Re bemol, Re sostenido o Mi bemol, Fa sostenido o Sol bemol, Sol sostenido o La bemol o La sostenido y Si bemol. Pero ¿qué pasa con Mi, con Fa, con Si y con Do? Existe Mi sostenido, existe Si sostenido, existe Do bemol y existe Fa bemol. Vamos a encontrar en el proceso que sí existe. Por eso, desde una manera, una parte teórica existe. Voy a explicarlo mejor. El sistema temperado, el cual divide la octava en doce frecuencias, presenta en su estructura o en su bloque, llamado octava, doce sonidos. Estos sonidos, si bien tenemos muchos de estos, podemos entender que no es que tengamos como tal sesenta y un sonidos diferentes, sino que tenemos como tal doce, pero cada bloque va a estar reproduciéndose esa misma cantidad de sonidos en una altura mucho más determinada. Es decir, entonces, que en comparación con esta parte de este esquema, vamos a mirar cómo aquí hay un ciclo o una cantidad de oscilaciones o ciclos por segundo, por lo cual estas frecuencias o este bloque van a durar más, pero vamos mirando que cada vez que vamos subiendo, que vamos reproduciendo esas mismas doce frecuencias, vamos a encontrar cómo ese mismo bloque va a durar o va a tener un número de oscilaciones mucho menores, por lo cual entonces se van a apreciar o van a aparecer frecuencias más agudas, más altas. Aquí, para este argumento, si añadiéramos a esos doce sonidos, mi sostenido, si sostenido, do bemol y fa bemol, ya no tendríamos doce, sino dieciséis. Por eso hablo que este tema debe ser concretado, conocido, desde una parte teórica, porque si bien mi sostenido es lo mismo que decir fa, si sostenido es lo mismo que decir do dentro del sistema temperado, porque existe también un sistema de música microtonal, donde, por ejemplo aquí, do sostenido es diferente que re bemol, son frecuencias totalmente diferentes, matemáticamente tienen unas proporciones o unos números diferentes, y de igual manera, por tratarse de un sistema en el cual la octava se divide no en doce frecuencias, sino en veinticuatro, vamos a encontrar que mi sostenido y fa bemol, o si sostenido y do bemol, van a ser frecuencias diferentes. Aquí las estamos indicando de esta manera, volviendo a la escala, entendemos que, para este caso, mi sostenido sería lo mismo que decir fa, y que si sostenido sería lo mismo que decir do, por eso entonces en la escala la indiqué desde ese punto de vista, do sostenido, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si sostenido, y do sostenido como tal. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pasa igual que en la escritura. Cuando se está argumentando un texto, se le está tratando de dar una idea principal, o se está argumentando, se necesitan una serie de elementos que nos van a ayudar a que ese texto tenga sus pausas, tenga sus segmentos bien organizados. Esos son los signos de puntuación, la coma, el punto y coma, el punto seguido y el punto aparte. Todos esos argumentos me van a ayudar a que ese texto esté bien redactado, que las pausas estén dadas donde tienen que ser. De igual manera pasa que con la construcción de las palabras. Recordemos que las palabras tienen, todas las palabras tienen una escritura propia. Y si cambiamos alguna de esas palabras, o inclusive, si estamos también trabajando la acentuación de las palabras, y colocamos las tildes donde no son, vamos a encontrar que las palabras toman significados muy distintos. Lo mismo pasa con esta información, con el tema musical. Podemos mirar cómo le cambiamos totalmente los argumentos a la escala de do sostenido mayor, si la miramos de esta manera, do sostenido, re sostenido, mi, o do sostenido, re sostenido, podríamos decir mi, aquí fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Estaríamos cambiando totalmente el argumento. Otra manera de cambiar el argumento. Es decir, por ejemplo, que la escala está a través de re bemol, mi bemol, mi, sol bemol. Por ejemplo, aquí podríamos decir que está a través de la bemol, si bemol. Nuevamente, entonces, si y do sostenido. Estaríamos argumentando totalmente o cambiando totalmente lo que se quiere indicar como la escala de do sostenido mayor. Ahora, ¿para qué nos sirve entender esto? ¿O para qué nos sirve entender, orientarnos o mirar la escala a través de esa percepción de mi sostenido y si sostenido? Nos sirve para poder entender el tema de la armadura de la clave o todo el tema de armadura o la tonalidad de la que está una partitura o una escritura como tal. Recordemos que ese tema de partitura no es más que una escritura, es un texto bien redactado. Y tenemos que entender que la tonalidad de una escala va a estar ligada al número de alteraciones que se presenten justo al lado derecho de la clave musical. Dependiendo si son sostenidos, que está dado a través de un numeral o representado por un numeral, o bemoles por una B con un círculo o un óvalo que está más hacia arriba de lo que conocemos de una B normal, podemos entonces estar entendiendo la tonalidad de una canción. Resulta que la escala de do sostenido mayor tiene o presenta siete sostenidos. Cuando miremos que justo después de la clave musical se encuentran siete sostenidos, vamos a entender que se está hablando de la escala de do sostenido mayor, o en su defecto la escala de la sostenido menor. Si miramos ambas escalas, la escala de la sostenido menor natural y la escala de do sostenido mayor, vamos a encontrar que tiene la misma cantidad de alteraciones. La escala de do sostenido comienza de esta manera. Y la escala de la sostenido menor comenzaría como tal. El la sostenido iría entonces si sostenido, pasaría a do sostenido, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol sostenido y terminaría la sostenido. Si comparamos ambas escalas, están dadas de la misma manera. Ahora, otro tema ya para terminar este video, ya sería el tema de la digitación. Podemos mirar entonces cómo encontramos dedo número tres, dedo número dos, dedo número uno y retoma el dedo número cuatro. Dedo número uno y dedo número tres. Hacerlo de esta manera o terminar aquí después, hacer esto, significaría un mal movimiento de las manos y una mala técnica. Por lo cual entonces comienzas de esta manera. Y ya empezamos entonces a mirar lo que sería aquí, 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 y ya para la mano derecha. Sería entonces un argumento totalmente diferente. Empezaríamos en... Con el dedo número dos, iríamos tres, dos, tres. Aquí en este argumento pasaríamos dedo uno. Luego entonces iríamos con lo siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Iríamos entonces nuevamente uno y dos. Aquí ya nos devolveríamos como tal en la formación de la escala. Y estaríamos entonces entregando la siguiente información. Dos, uno, cuatro, tres, dos. Aquí iríamos uno. Y ya podríamos concluir. Uno. Y ya podríamos decir entonces aquí lo que sería estar en... Tres, dos. Tres, dos.